Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos ya la segunda parte de la entrevista con José María Puya de Alimentología Cruda que es tecnólogo, bueno, ha estudiado Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en esta parte vamos a entrar un poco más a fondo en esta materia y nos va a explicar algunos de los principales procesos a los que se someten a los alimentos y vamos a ver si son buenos o son malos para nosotros. Como siempre digo, esto es parte de una entrevista, así que si queréis escucharla completa como si fuera un programa de radio o ver un listado con todos los vídeos para ver los que más os interesen, etc., pues os voy a dejar unos enlaces tanto por aquí en las etiquetas como en la descripción. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Y bueno, vamos a ir entrando un poquillo más en materia sobre tecnología de los alimentos y antes de empezar has comentado ya que se estudian, entre otras cosas, los procesos a los que se someten los alimentos, ya sea para mejorar el sabor y las características organolécticas o diferentes cualidades, ¿no? Pero últimamente hay un movimiento un poco de quimiofobia que únicamente tienen alimentos ecológicos, que lo haya hecho en el campo que tienen al lado en el jardín y quiero que me digas un poco si que un alimento haya sido sometido a diferentes procesos o si le hayan añadido ciertas sustancias, ¿es siempre malo? ¿O si existe una escala de grises entre medio? Hombre, sin duda, yo creo que la tecnología de los alimentos, aunque no se ha conocido como tal, como una ciencia, la tecnología de los alimentos ha prevenido millones de muertes. O sea, para mí uno de los científicos que más admiro por todo lo que está relacionado con mis estudios es el gran Luis Pasteur, ¿vale? Uno de los, se puede decir, el padre de la microbiología, ¿no? Que creó, pues, por supuesto, el gran proceso de la pasteurización, ¿no? La mayoría de la gente conoce la pasteurización en la leche, ¿no? Pero se utiliza en muchísimos otros alimentos como en las conservas, en tomates frescos, en zumos, ¿vale? Entonces, lo que hace la pasteurización es, dependiendo del alimento que se use, va a eliminar los microorganismos patógenos, ¿vale? Y va a intentar, al no estar a temperaturas tan altas como una esterilización, por ejemplo, va a intentar que las características sensoriales del producto no pierdan demasiado, ¿vale? Y tampoco va a perder demasiados nutrientes. La esterilización igual. Lo que pasa es que la esterilización, al ser más fuerte o más potente que la pasteurización, pues, sí que se puede notar que los alimentos están, que han perdido un poco las características sensoriales. Por ejemplo, te puedes probar una leche pasteurizada o una leche UHT. Y, bueno, al final solo el sabor, ahora por sí solo. Y si ya hablamos de una leche esterilizada comercial de las de toda la vida, las que son en plan, como te explico, que son de plástico, así con, que son blancas, opacas. Que es como un plástico así, bueno, ya cada vez se consume menos, ¿no? Las de hostelería. Las leches de hostelería. Esas son esterilizadas al completo. Y se usan en hostelería porque, bueno, el tema de las temperaturas que tienen que aguantar los bares y los restaurantes y eso, pues, tienen que tener una esterilización brutal para que no haya ningún tipo de contaminación, ¿no? Yo qué sé, el tostado, ¿vale? El tostado que se le hace a los frutos secos, ¿vale? Prevención de micotoxinas, ¿vale? De aflatoxinas para el tema de hongos y de, o sea, riesgos microbianos en sí. La tecnología de los alimentos es fundamental. Y este tipo de procesos han salvado muchas vidas. Muchas, muchas, muchas vidas. Antes la gente se moría más de enfermedades transmitidas por los alimentos, las etas. Actualmente hay muchísimas menos. Entonces, por eso, hay cosas que no entiendo, como la moda de beber agua cruda, sin clorar, la leche cruda ahora que se ha, que, bueno, está ahora mismo el gobierno de Cataluña que no sabe qué hacer todavía por todas las críticas. Hay cosas que no tienen sentido. Si el gran Luis Pasteur levantase la cabeza, se volvería loco, la verdad. En resumen, digamos que pasa como prácticamente con todos los avances que hemos tenido en los últimos años. Que al final, por ejemplo, se inventa un cuchillo, por decir algo, y tú puedes usarlo para matar a tu vecino o puedes utilizarlo para pelar una patata. De una forma te va a facilitar la vida y de la otra forma lo que vas a hacer es una catástrofe enorme. Pues lo mismo va a pasar, digamos, con la tecnología. Puedes utilizarla directamente, únicamente, para hacer los alimentos más apetecibles y que a la gente se le vaya la cabeza comiéndoselo y te dé igual todo lo demás o puede que quite algunos problemas que puedan existir en determinados alimentos y que lo hagan bastante más seguro, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda alguna. Vale, y vamos a entrar un poquito más en estos procesos y entonces quiero que nos expliques un poquito cuáles serían uno o dos de estos procesos más importantes y si son buenos, son malos, o directamente cuáles serían sus puntos positivos y negativos. Bueno, pues como te he dicho antes, la pasteurización, por ejemplo, me parece uno de los ejemplos más sencillos y que la gente puede conocer más, la pasteurización, pues fíjate tú, si la leche cruda no se pasteurizase, pues pasaría lo que pasaba antes, ¿vale? Con la brucelosis, la listeriosis, hace poco ha salido un niño que le recomendó un supuesto nutricionista o un médico, no sé qué era, leche cruda y enfermo con una intoxicación de coli y le ha provocado daños cerebrales, ¿vale? Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Las aceitunas, por ejemplo, están pasteurizadas y te va a solucionar muchísimo riesgo microbiano. Aparte, en las conservas, aparte de la pasteurización, se realiza bajo el típico líquido, ¿no? El típico líquido que tienen las conservas, como puede ser el aceite, bueno, el agua de las aceitunas, que se llama líquido de gobierno, ¿vale? Ese líquido de gobierno tiene una especie de aditivo, bueno, tiene salmuera también, y aparte, cuando ya tiene todo ese líquido de gobierno, se pasteuriza para conseguir una esterilización completa. O pasteurización, ¿vale? Depende, depende de qué producto. Entonces, cosas malas, obviamente. En el momento en el que algo se expone a un tratamiento térmico y se cierra, entre comillas, como puede ser una conserva, el sabor puede empeorar. Eso es innegable. Si te tomas una leche cruda, vas a ver mejor que una leche UHT o una leche pasteurizada, eso está claro. Pero hay que preguntarse, ¿merece la pena correr ese riesgo? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Pasa igual como los productos fitosanitarios, ¿no? El tema de los pesticidas. Bueno, por supuesto, no estoy a favor del abuso que se está haciendo de los productos fitosanitarios, aunque, bueno, en las últimas reparaciones de la HEXA se dice que un porcentaje muy pequeño, creo que es un 2,4% en el 2017, los pesticidas en las frutas, verduras, hortalizas y en otros alimentos llegaban un poco al límite, ¿no?, de los pesticidas que se podían meter en estos alimentos, ¿no? Es un porcentaje pequeño, pero claro, si los productos fitosanitarios se usaron, creo que fue a principios de los 50, o después de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo, también han cerrado muchísimas vidas, o sea, por el tema de plagas y para los agricultores, pues claro, se comían los bisillos, se comían sus plantaciones, ¿no? Entonces, todo esto es necesario, es más necesario de lo que la gente piensa, y a mí lo que me hace mucho gracia es que hay gente que se fija en estas cosas, en temas de aditivos, de cosas muy pequeñitas, o sea, no, yo no tomo leche UHT, que es mala, no sé qué, y luego se van a... y comen dulces todos los días y abusan de azúcar, es que son cosas que no comprenderé jamás, ¿no? Yo creo que es el ejemplo perfecto, y luego, bueno, el tostado también lo he explicado antes, el tostado en el tema de los frutos secos, ¿no? Bueno, creo que casi todo alimento, casi todo alimento, debería tener un mínimo de tratamiento térmico, ¿vale? Para preservar por completo el riesgo microbiano. Por ejemplo, el anisakis se destruye con alta temperatura, aparte de que tienes que tener la prevención de tenerlo a menos 20 grados, ¿no? Pero, sin duda alguna, las altas temperaturas, básicamente, es que hay gente que prefiere comer crudo todo, y no se da cuenta de que no debe ser así. Es una locura. Al final tenemos que aprovecharnos un poquito de los avances que ha habido, que nos van a dar una mayor seguridad. Sin duda. ¿Y hay algún proceso que no sea tan positivo, que, digamos, pueda ser negativo para los alimentos y se haga únicamente, como digo, por mejorar el sabor y hacerlo más atractivo? Hombre, pues, un exceso de tratamiento térmico también se ve. También se ve y puede no ser saludable. Por ejemplo, por formación de acrilamida. Las patatas fritas de bolsa, por ejemplo, bueno, las patatas fritas de bolsa o las patatas fritas normales, siempre hemos visto, ¿no? Que hay algunas que están más quemadas que otras, ¿no? Eso, bueno, un tratamiento térmico superior a lo normal también es perjudicial. Eso ya se está controlando. De hecho, creo que actualmente ya no pueden existir patatas que estén quemadas, por ejemplo, ¿no? Por el tema del contenido de acrilamida, que es bastante alto y, bueno, se están haciendo bastantes revaluaciones de seguridad y hay que tener cuidado, ¿vale? Pero sin duda, pero al final pasa como en todo, ¿no? Todo en exceso es malo. Y, a ver, no un cacho de carne, ¿no? Hay gente que le gusta la carne muy cruda. No lo recomiendo, que la gente coma carne muy cruda o muy poco hecha por contaminación de, yo qué sé, bacterias como Campylobacter, pero tampoco que lo haga muy, que la caliente mucho, que la queme, porque van a aparecer sustancias que pueden ser tóxicas, como los hidrocarburos, las aminas heterocíclicas, ¿no? Entonces, creo que el tema del tratamiento térmico en exceso es uno de los procesos que sí que hay que tener en cuenta o que por lo menos que la gente debe conocer. ¿Hay algún problema, a mí me gusta bastante, por la carne roja que tenga algo de sangre? A ver, realmente, ¿qué tipo? O sea, mucha gente se cree que es sangre lo que viene en los paquetillos y eso. Y no es sangre, es agua con mioglobina, que es el pigmento rojo que tiene el músculo, ¿no? Pero no es sangre realmente. Por legislación no puede tener sangre ese alimento. Otra cosa es que se haya hecho de forma casera, que haya sido una matanza y sea sangre de verdad, pero porque no se le ha quitado. Pero la supuesta sangre que se encuentra en los paquetes de carne y eso que se compra no es sangre, es agua colorada. Pero no lo va a ser. No hay ningún problema, ¿no? Porque se vea, digamos, el rojo ha hecho... Si fuera sangre de verdad, sí. Si fuera sangre de verdad, sí. Pero para eso hay unos controles de APPCC en la industria brutal. Hay unos controles que hay que tener en cada proceso. Hay puntos de controles críticos, se llama, en el sangrado, en el faenado, en no sé qué, la visceración. En cada proceso de la industria, desde que se ha matado al animal, tiene que haber un proceso y un control de calidad brutal para que no exista el riesgo microbiano. Por lo tanto, cuando te encuentres ese aguilla que te encuentras en la ternera, por ejemplo, roja, eso es agua, no es sangre realmente. Vale. Y bueno, antes has mencionado también que esto de la tecnología de los alimentos tiene mucha relación con la suplementación deportiva. Entonces, danos unas pincelas más de cómo puede relacionarse con esto. Pues más de lo que parece, más de lo que parece. Bueno, como he dicho antes, muchas empresas de suplementos quieren contratar a tecnólogos alimentarios porque, bueno, la mayoría de empresas siempre han contratado a veterinarios, a biólogos, a químicos porque no conocían la provisión de tecnología de los alimentos, ¿no? Cada vez, como se está conociendo cada vez más, pues se contratan más a los tecnólogos que también tienen buenos conocimientos, ¿no? Entonces, el proceso de una whey protein por poner un ejemplo es todo tecnología alimentaria, todo tecnología. Y, bueno, de hecho, la última publicación científica que hemos sacado es de eso, es una de las mejores revistas científicas de tecnología de los alimentos. Hemos sacado un estudio de la whey protein, ¿vale? De cómo podría dañarse nutricionalmente con respecto a la temperatura a la que se procese, ¿vale? Por el tema de la reacción de Maillard y de todo ese tema, ¿no? Entonces, está todo relacionado. Cuando haces unos BCA por fermentación vegetal, yo qué sé, el tema de si es en cápsula, en forma de pastillas, eso es todo tecnología de los alimentos, realmente, ¿no? Y por eso cada vez se está dando más el trabajo del tecnólogo dentro de la suplementación deportiva. Creo, auguro, buen futuro, la verdad. Pues a meterte ahí que además sé que estás estudiándolo bastante y que eres de los que tienen conocimiento en ese campo, así que a darle. Y hasta aquí la parte de la entrevista de hoy. Espero que os haya sido de utilidad, que si es así me dejéis la manita arriba, comentarios, lo compartáis en las redes sociales y os suscribáis si no lo estáis. Y por otra parte nos vamos a ver mañana siguiendo hablando sobre estos temas de ciencia y tecnología de los alimentos y concretamente nos vamos a centrar en el marketing, en la alimentación, en cómo las empresas utilizan determinadas estrategias para que compremos su alimento y a veces esto puede influir a nuestra salud. Así que estaros pendientes y nos vemos mañana. Sin más, un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!